Mostramos nuestra preocupación por el grave déficit de personal que padecemos. Ya no solo en la pérdida de los refuerzos COVID, sino que ahora los servicios centrales del SAS no contratan para cubrir bajas de larga duración y reducciones de jornada. Esta situación afecta a todos los servicios y a todas las categorías, y por ahora el trabajo se está salvando con el sobreesfuerzo de las plantillas disponibles. Pero no nos parece justo que el SAS nos abandone de esta manera, ni a profesionales ni a la ciudadanía, que no se lo merece. Gracias.